Los sinistros laborales han aumentado en nuestra ciudad un 1,8% si comparamos la cifra con el mismo periodo del ejercicio anterior. En concreto, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo, entre enero y mayo de 2015 se han registrado 217 accidentes en el trabajo, frente a los 213 que se produjeron el año pasado. Todos los accidentes menos uno, es decir, 216, fueron leves, solo uno de ellos fue grave, aunque no se registró ningún fallecimiento. La tendencia ha sido la misma en todo el país, donde se pasó de 177.536 accidentes en el 2014 a los 179.091 de este ejercicio, lo que supone un incremento del 0,87%. Según el histórico de estadísticas, del total de los accidentes laborales que se registraron en Melilla entre enero y mayo de este año, la mayoría de ellos, 192, fue entre trabajadores del sector servicios. A este sector le siguió el de la construcción, donde hubo 15 siniestros, y el de la industria, donde hubo 10 accidentes laborales. En estos datos, Melilla coincide con el conjunto del país, donde la mayoría de bajas por accidente laboral también se produjo en el sector servicios. Los datos facilitados por el Ministerio de Empleo reflejan que dentro del sector servicios en toda España, los trabajadores sanitarios fueron los que más accidentes sufrieron, con un total de 56 siniestros seguidos de los empleados de la administración pública que sufrieron en los primeros cinco meses de 2015, un total de 41 accidentes y los auxiliares administrativos, con un total de 37 accidentes. En la hostelería hubo 13 accidentes y en el sector de construcción y reparación de vehículos, 15 accidentes en cada uno. En medios de comunicación se produjo un solo accidente laboral y en el sector artista se registraron seis siniestros en todo el territorio nacional. Por regiones, la siniestralidad laboral aumentó en todas las autonomías, excepto en Cataluña, donde descendió un 7,2%. Asturias, donde bajó un 1,9% con respecto a 2014, el País Vasco con una caída del 5,4% y Madrid con un descenso del 0,5%.